¡Hola! El día de hoy quiero que me acompañe en un día diferente. Hoy cumplo meses con mi pareja y también va a ser la primera vez que me ponga uñas acrílicas. Y bueno, vamos a ver qué más nos separa este loco día. Estoy en completa armonía con los muebles, gracias a mi cabello. Lo primero que haremos es ir a un lugar para que me hagan las uñas. Y la verdad estoy muy emocionada. Estoy aquí. Y miren, mi novio me trajo. Y bueno, vamos a ver qué tal esta experiencia. Miren, así me quedan las uñas. Les juro que me encanta. No me las hice tan largas porque no soy fan de tenerlas tan largas. Creo que esta medida es perfecta. Como pueden ver, ya me están poniendo la primera capa de acrílico para irle dando forma a la uña. Luego prosiguió a limarme con las maquinitas. Y la verdad que ella es bien delicada. En ningún momento me hizo oler ni nada. Sino que al principio, cuando recién me estaba poliendo mi uña natural, sí sentí un poquito feo porque mis uñas estaban muy sensibles. Y también por eso tomé la decisión de ponerme uñas acrílicas. Porque estaban muy sensibles ya que tuve una mala experiencia con unas uñas anteriores. Entonces no estaban del todo bien. Y eso digamos que sí me dolió un poquito, pero nada para exagerar. La chica es muy delicada en lo que hace y yo me quedé encantada. Así me quedó, el resultado está muy hermoso. Miren la otra. Las de mi novio así quedaron. La segunda la señora se me vio derrotada, ¿verdad? ¿En serio? ¿Qué onda, amigos? Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que les grabé algo. Y es porque fuimos a casa de Orly y me quedé completamente dormida. Nos quedamos dormidos. Y luego a mi sobrita hermosa me dio comida y pues bueno, ya estoy acá en la casa. Estábamos acá en mi cuarto, o sea, echados, sin hacer nada. Y ya sé que le presiono a Orly desde hace unos días para que me perfore la oreja. Solo quiero que me haga el segundo hueco. Sino que él tiene bastante fuerza, entonces quiero que lo haga. Y bueno, vamos a intentarlo. Antes de que me arrepienta porque ya no quería el principio. Una oreja anti-Tisipi furaya, por alguien. Ahora les muestro. Ya procedí a poner los aretes en alcohol y están ahí desinfectándose. Aquí tengo un catéter que me había comprado hace un tiempo. Aquí tengo esta agujita por si acaso. Unas pinzas por si es necesario. Y tengo hielo para la oreja. Ahora aquí tengo tijeras, por si acaso. Ya le he hecho alcohol. Tengo la manzana, pues soy necesario. Y bueno, voy a proceder a ponerme el hielito. ¡Hey! ¡Qué apandí! Oigan, me di cuenta que me estaba mojando mucho, así que fue a ver una media para meter ahí los hielos. Aquí tengo los hielos, entonces voy a empezar a ponerme la oreja. Oigan, ¿creen que me debería primero señalar? ¿O no? ¿O sí? No sé. Aquí estoy. Yo digo que debería ir aquí. Ahí. Yo tengo justo aquí un hueco. ¿Te lo hago encima de ese? O sea, me refiero que anatómicamente tengo ahí un hueco. No. No, eso está muy arriba. Bueno, eso es un punto para que más o menos tú te vayas guiando. Ahora mira, pero coincida. A ver, ponte recto. Bueno, yo supongo que ahí quedaron ya. Espera, también tengo que salir un hueco atrás. Y aparte de esa línea está suerte. Bueno, ya no importa, tú lo vas a hacer bien. Oye, pero yo no tengo experiencia. No te enojes. No me estoy enojando, sino que digo, solo es una referencia. Amor, no tienes mucha ciencia que me perfores la oreja. Pero que de la parte de atrás, pues de adelante es más fácil. Es este de aquí, me perforo hacia adelante. Esto básicamente es un catete, si no me equivoco en la pronunciación. Es con lo que te inyectan un suero en la vena. Y bueno, pues acá tiene su tapa. Aquí pueden ver que está la aguja. Y tiene este plástico. Que esto es lo que nos ayuda a poder poner el arete. Pues acá tiene la base y esta es la conexión para... Esta es la conexión. Este sería como que el conectorcito pequeñito para ponerlo en el suero. Pero como esto no lo vamos a utilizar, esto no sirve para nada. Así que solo vamos a trabajar con estas dos cosas. Esto igual solo es la tapa. Lo voy a guardar un momento. Orlin se va a alistar. Por favor, cuéntales lo que vas a hacer. Siguiendo las normas que Angie me mostró y me estaba enseñando hace un momento, pues procedería a desinfectarme las manos para colocarme en los respectivos guantes. Ok, entonces voy a sacarme el arete. Y listo. Y está. Listo para que la perfores. Así, pero pasa con todo, poquito. Sí. Entonces tú metes todito esto, con todo y luego solo jalas esto y queda dentro de esto. Eso no lo voy a hacer, simplemente se jala todo. No, tienes que jalar esto y esto se queda dentro de la piel. Sí, pero díte que lo querías cortar. Escúchame, lo vas a meter por atrás. Y aquí pones el arete y jalas por atrás. ¿Se entienden? Ahorita sí. La manzana la pegarías aquí. Aquí tengo el arete. Es que lo vamos a hacer desde atrás para que ustedes nos entiendan, porque tengo aretes normales. A lo que me refería era que tengo los aretes normales que tú los metes desde adelante. No tengo este tipo de aretes que tú metes desde atrás. ¿Ya estás lista? De rápido. Un, dos, tres. Y ahora saca la manzana, saca la otra cosa y deja el caucho. No vas a sacar el caucho, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahorita. No me tienes miedo, me levanta el rayo. Pero ya, pues no, paso esta morada. Tienes que empujar el arete y al mismo tiempo jalar eso con tu otra mano. ¿Ya está el arete? Sí. ¿Ya? Sí, te quedó bien. Sí, mi amor, sí no lo esté tanto así. Yo no sé por qué tanta tu desesperación. No sabía, pero ya con este ya me voy a poner un local ya. Qué local, amor, espérate, yo creo que me estoy metiendo mal la mariposa. Hay que enroscar, ¿eh? No hay que enroscar. Yo me lo como. Creo que me está saliendo sangre. No. No lo está saliendo. Bueno, yo tengo mi primer arete. A ver, amor, guardes, vamos a listar otro arete. Sí, ves, amor, que sí puedes. Yo creí en ti. Eres mi única esperanza. Ahora tengo un rayo y una luna. Digo una estrella. Ya ves que sí puse bien. Ya, amor. Ok, se nos acaba de ocurrir la idea. Bueno, más bien, yo quiero. Entonces Orly me va a ayudar y me va a hacer el otro arete para tener de una vez los tres. ¿Estoy feliz? Sí, mucho. Así que me estoy tratando de congelar esta parte. Va a doler un poquito más. Si me dices Orly, no, mi amor, no te preocupes. Mi amorcito me va a hacer el tercer arete. Así que, pues, bueno, ya estoy alizando todo acá en la orejita. Amor, temati. Amor, pide likes para hacerte yo. No lo voy a hacer. Bueno, entonces que pongan abajo en los comentarios. Comenten si quieren que yo le haga un arete a él. O varios. Segundo round. ¿Estás listo y preparado para esto? Súper listo. Hoy se juega Free Fire, señores. ¿Sero por qué me va a perforar? Le dije que le presto a mi solo para que juega Free Fire. Por cierto, para que jueguen contigo, diles cómo se hace en el Free. ¿Puedo encontrar a Orly así? Soy heroico. Ya saben, invítenlo, jueguen. Pronto va a abrir su canal aquí en YouTube y va a empezar a ser streamer. Yo soy San Pedro. ¿Por qué San Pedro? Te muevas, te muevas. Ay, hijo de puta. Este sí me dolió más. Sí, salió aquí. Sí, me va a botar la fe. Ok, ya caerá a otra parte. Y eso. Amor, tranquilo. Tú sufres más que yo. Sufro porque siento que es para mí eso. Oye, es suave. No me salen las orejas. Ok. Voy a poner la mariposita. Siento que va a salir más sangre de este. Está saliendo sangre de mi oreja. Necesito un cotonete. No, 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 no. No te dije que no quería hacer eso. Ya tengo los tres. Ahora vamos con la siguiente oreja. Aquí sí me quiero hacer solo uno porque luego me quiero hacer otros anetes. Round número tres. ¿Estás listo? Vamos a sacar el otro a este. Ay, se me cayó. Y la otra mariposa. Y listo. ¿Qué haces? Yo ni siquiera sin inyección. Profesionalismo se llama, señorito. ¿Ahí? Estoy muy alto. Eso lo me voy a hacer alto. Ay, eso es dramático. ¿Cómo va? ¡Van a la mesa de la piel! Una... Dos... Tres. Que más recibe Juan y no se ve. ¡Ya! ¿Qué haces? ¿Qué haces? No! 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 ¿Cómo le metí pres la oreja? O sea, empújale y tenga ahí una oreja quieta Vamos, estilín ¿Qué es estilín? ¿Cuál es estilín? No me hagas estilín, en serio Es lo que se me hagas Oh, fuck No, mi blusa, mi blusa ¿Por qué me sale tanta puta sangre? ¿Se manchó la blusa? Y listo, después de un show dramático de mucha sangre Ya estoy lista, así que venga Para que vean cómo queda este hermoso resultado ¿Algo que decir? Nada amor, que gracias por ayudarme a hacer estos jaretes La verdad que lo que voy a hacer es hace mucho tiempo Pero yo no me atrevo a hacérmelo sola No pongo toda la fuerza necesaria Me gustó el resultado ¿A ustedes les gustó? Comenten Quiero leer qué tal les pareció Te amo Estoy feliz También te amo Adiós Hola Oficialmente una Angie perforada Si es que no fue tan difícil Tenía miedo, pero ya nada ya Primero pasó con gusto y ya Bueno, para ser la primera vez Pues no fue muy bien Y ya quiero seguir perforándole Así que comenten si quieren ser perforados por mi enamorado Todo bien, cierto Y bueno, ahora tengo que hacerme todos los debidos cuidados Eso ya les iré contando en el transcurso de otros videitos Y seguiremos con nuestro día Que gracias Ahora tenemos que recoger todo este desastre Upsi Y... Upsi Vamos a ir a... Pusa de Orly un momento Y llevo esto porque ya casi no tengo carga Y nada Vamos a ver qué más hacemos en este día Tan hermoso Descuento que empezó a llover súper fuerte camino a casa Y nos mojamos Muéstranos Su cara mojada Y Orly se puso guapo Y miren lo que compramos Esta ricura Me súper encanta Y solo cuesta 50 Y compramos Unas recas papitas Me voy a vestir porque estoy mojada Entonces me cambio de ropa Y ya les digo Qué más vamos a hacer En esta noche de lluvia Porque empezó a llover muy fuerte Miren mis papitos Me pedí la robadilla Porque no había pechuga Ni modo Me puse ensalada Porque amo las papas fritas con ensalada Y me encanta poner las salsitas de un solo lado Ustedes son team poner salsas de un solo lado O team echar las salsas en todo el plato Así es más rica la papa Y bueno estamos acá Buscando que ver Una ley de rancho Es meditana de colesión Ya paspona Ya tenemos peli Me puse esta blusita Como para estar aquí relajadas Porque les cuento que hasta que llueve Pero hace un calor Y ya tenemos mal ¿Puedo tomar un poco? Sí Qué ricura les juro Tienen que probarla Amiga No Ay es que te encanta Asco Oigan Se terminó la peli Estuvo súper buena Les recomiendo Les invito a una reflexión Muy buena Sí Definitivamente Tiene que haber una segunda parte Y qué chévere Que 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 Ay que dejó de llevar Iba a decir O sea literal Toda la peli estuvo Que llueve Que llueve Pero ahorita ya Dejó Amor ¿Podemos poner la novela? Sí Ya Oigan Estoy enviciada Y se llama como esta novela Es turca Quiero que salgamos de vacaciones Quieren Escúchame ¿Verdad? ¿Verdad quieres alejar a Chiquit? Piensa En realidad ¿Quieres convencerlo De que tenemos una relación? Está potente La novela se llama No me dejes ir En serio Les recomiendo Se la pueden ver por internet Si aparece En español Todo 100% Así que Les recomiendo que la vean Está chévere Es bien intensa Bien intensa Y se ve que es bien larga Pero igual Si ahí les llama la atención La ven Hola Somos negros Este es el momento En el cual Nos despedimos Y les agradecemos Por haber visto este video Todo de mi cuello Esto ha sido todo por hoy Los perros de locustos Si les gustó Pues Líganlo ahí abajo Compartan Comenten Dele like Pírala Edi Recomendada Gracias Adiós